Hola, soy Enrique Trexe y hoy estamos en el bonito pueblo de Olney, Puebla. Este día está, bueno, está muy nublado, pero está muy bonito. La verdad, está muy bonito. Y hoy me traje a mi perro, Lucas, que está muy emocionado. Bueno, me estoy muriendo de frío porque la verdad está lloviendo, bueno, está grisnando, pero muy lindo. Entonces, vamos a caminar por acá. Ahí está el quinozco, el quinozco, ahí está el quinozco y se ve muy interesante. Bueno, les voy a enseñar un poquito de lo de alrededor, está muy bonito, la verdad. Bueno, vamos a irnos para acá. Miren, allá está... Allá creo que está la estación del ferrocarril, donde está nublado. Y, bueno, espero que les haya gustado este video. Ahorita que lleguemos a otra parte, grabo otra parte de este video. Entonces, adiós. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.